En pleno año electoral, con una campaña en marcha que irá tomando temperatura, ¿cuál es el manual que debería seguir un candidato? Y los electores, ¿cómo podemos entender los verdaderos entretelones de la política? ¿Puede un candidato saltar de la nada al estrellato? ¿A quién vota la gente hoy en día? ¿Qué es lo que está privilegiando? ¿Cuán auténtico debe ser un candidato en épocas en las que las campañas cuentan con varios asesores? Y el candidato ya no es el mensaje, sino sus mil mensajes. Bueno, todos estos aspectos se desarrollan en el último libro del político y profesor de ciencias políticas, Washington Abdala, que se titula Maldita Política, ¿cómo reconocer un candidato exitoso? ¿Qué les parece si profundizamos en él, justamente en este momento? Estamos en comunicación con Washington Abdala, abogado, doctor en diplomacia, profesor de ciencia política y, ustedes saben, fue legislador en varios períodos, actualmente además embajador de Uruguay ante la OEA. Washington, ¿qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Igual, Romina. Un placer. Gracias por tu tiempo. Un primer comentario. A ver, un libro de este tipo en pleno año de campaña electoral, uno puede verlo como el momento justo, pero también se dan momentos en que la política interesa menos. ¿Qué necesidad viste? ¿Qué te propusiste con el libro? La verdad es que lo empecé de una manera media particular, porque empecé a hacer unos cortos en Instagram y me llevaba mucho tiempo, cada uno de ellos era como un editorial, y al cuarto o quinto se me dio que dije, esto al final para hacer este esfuerzo más vale hacerlo de verdad, y entonces lo planifiqué a lo largo de un año, un año y pico, y lo organicé. Es un tema que me gusta, yo reconozco que la política de la gente en el mundo está retirada en términos de seducción, pero bueno, yo qué sé, son temas que me gustan, viste lo que te gusta, no lo me dices. ¿Cuánto más duras y diferentes son las campañas hoy en día, o esta campaña quizás en particular, en relación de lo que eran en el pasado? ¿Cuánto más desgaste tiene el político hoy en día? Te lo planteo porque en varios pasajes hablas a veces de la política como una picadora de carne, ¿no? Pero hagamos la comparación, vayámonos unos años atrás, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales aspectos? ¿En qué varió? Para mí varió en la intensidad, en el despliegue, en el desarrollo en el terreno, en la segmentación, porque el candidato hoy está completamente segmentado, los públicos son todos públicos de nicho, es una acumulación de públicos, no está el macro público. Por darte un ejemplo, en Uruguay, una campaña hace 15, 20 años en Uruguay, era una campaña, dos recorridas al país, dos grandes entrevistas con grandes periodistas como Never y como Traverso, tres, cuatro entrevistas radiales y punto. Digo, el candidato estaba más o menos cerca de la competencia. Repite lo que dijiste, ¿no? Dos recorridas por el país, está bien, dos entrevistas de peso en televisión, cuatro en radio y más nada. Cuatro entrevistas en radio y un debate si existiera, si hubiera voluntad. A ver, digo, estoy caricaturizando. Sí, sí, sí. Ese es el grueso, digamos, de lo que era una campaña hace 20 años. Hoy eso es inimaginable, porque los candidatos tienen enorme cantidad de plataformas, escenarios, a toda hora, en todo momento, que le hace la vida imposible, y el despliegue en cada uno de ellos requiere, además, una cierta capacidad de ser natural, ser auténtico, y es muy difícil, Romina, ser auténtico en este modelo en el que estamos hablando nosotros, con una pantalla que está por aquí delante, y simultáneamente en un acto político, porque de repente las emociones que se requieren en un acto político no son las mismas que se requieren en un despliegue racional y comunicativo como el que estamos estableciendo ahora. Yo creo que se ha transformado mucho más complejo, mucho más difícil, los candidatos las tienen más bravas, requieren de mucha más serenidad, de equilibrio, sobre todo no saber... El tema de la autenticidad es también una construcción, porque la autenticidad no es decir todo lo que se te viene en la cabeza, es tener cierta moderación, equilibrio, la palabra más o menos adecuada, y todo eso es un arte, porque la política no deja de ser un arte, tiene mucho de intuición también. Hay momentos en donde los americanos le llaman el turning point, donde vos pasás para un lado o para el otro, y no es que esté definido en la ruta, lo tenés que percibir. Por eso es mucho más complejo. Me parece que realmente está mucho más difícil hoy para cualquier... A ver, la campaña de acá en Estados Unidos es noche a noche y terreno a terreno, y se juega en el plano comunicacional como en otros planos. En Uruguay pasa algo distinto y parecido, se está jugando permanentemente, decimos que estamos entrando en Uruguay en campaña, cuando los hechos se está permanentemente en campaña, ahora aumentan los decibeles. Sí, me quedé pensando en eso que decías, los desafíos de planos comunicacionales, cuánto nos ha pasado hoy en día hasta de lo más estandarizado, o es de lo más común ver un acto político en directo, estando a distancia por streaming. Y cuánto ahí, por ejemplo, uno puede verlo y dice, habla bien, pero le falta la emotividad del lugar, por ejemplo, del militante que está ahí, le da la sensación de que ahí no se percibe eso, y sin embargo el otro lo está juzgando, el que está en el terreno lo está juzgando, por ejemplo, con esa valoración, ¿no? Claro, porque ahí el lío es que tenés varios ojos escrutadores, por ejemplo, pongamos cualquier acto político que se desarrolle en el Uruguay en estas zonas, tenés el ojo escrutador del espectador que está allí, que hay un espectador que muchas veces va a otear, también está el hincha, el adherente, el simpatizante, o sea que ya tenés dos ojos en un plano físico, después tenés el ojo escrutador de las cámaras de televisión, que van seleccionando alguna partecita para luego editar en piso y tratar con 40 segundos lo que se supone que es medular de lo que está diciendo. Luego tenés también el teléfono de los candidatos que van en vivo haciendo las transmisiones en Instagram o en Facebook Live. Es enloquecedor, o sea, es absolutamente enloquecedor. Y cada plataforma, cada requerimiento requiere tonalidades distintas, estéticas distintas. Entonces, el mismo candidato está parado en un único lugar hablando en tres o cuatro escenarios comunicacionales a la vez. Es muy difícil. Es realmente muy difícil. Excepto cuando lográs imponer tu narrativa. Cuando el candidato logra imponer su narrativa, su tono, lo logra de alguna manera globalizar dentro de su comarca, ahí es cuando se le hacen las cosas más fáciles. Por eso los candidatos pelean tanto contra eso. Y en alguna medida, tú verás en el sistema político uruguayo, que van haciendo un esfuerzo para que de alguna forma el discurso se transforme el discurso, la narrativa, el relato, en un relato universal. Es muy difícil. Voy a otro de los aspectos que desarrollas en el libro. También advertís, a ver, son muchos más los que fracasan que los que se coronarán o coronarán su carrera con aplausos en política. Eso es capaz que no siempre se tiene claro, pero también señalás que la política, como pocas actividades, convoca a oportunistas y a ventajeros. A ver, profundicemos en este punto. ¿Por qué crees que la política hoy, en particular, se puede prestar quizás más para eso? La primera pregunta es que, en general, es estadístico lo que te estoy diciendo. O sea, son miles de personas las que se presentan a cargo de viles, diputados, miles, miles. Y son pocos los que llegan. O sea, que la estadística te muestra que hay una... En el fondo hay como una vocación o un deseo de participar y no existe la formación suficiente como para entender que ese recorrido no es un recorrido alegre. O sea, que requiere ciertas idoneidades, ciertos atributos, ciertos skills, dicen los americanos. Bueno, ese es un primer dato. El segundo dato es que la política tiene una cosa ambigua porque, y sobre todo en países como el nuestro, tiene una cosa en donde a veces hay como mucha insatisfacción, pero es un territorio de alta visibilidad. Entonces, al ser un territorio de alta visibilidad, mucha gente cree que puede eventualmente participar en esa secuencia y que rápidamente va a estar con los focos de las luces aplicándosele sobre su persona. Y eso no es tan fácil. Eso requiere, de verdad requiere de mucho laburo, de mucha constancia y de ir entendiendo el camino. Mirá, recorres el país entero y vas a ver que está plagado de micro candidaturas chiquititas. Y vos me dirás, pero ¿y por qué sucede eso? Candidaturas a diputados, candidaturas a convencionales. Un poco sucede porque también es cierto que el Uruguay es un país muy politizado. El Uruguay, a pesar de todas nuestras autocríticas, tenemos un país afortunadamente muy politizado, sobre todos los tramos finales de campaña. Pero también hay un grado de inconsciencia muy normal de la gente de creer que sacar una lista para la convención de un partido, del otro, del otro, es fácil. Y eso realmente es difícil. Congregar personas, montar una agrupación, fundar el movimiento, tener financiamiento para la lista, tener el lugar físico donde reunirse, de alguna forma entender la dinámica interna de los partidos. Eso, a ver, ya que lo mencionás, esas estructuras y esas formalidades que, por ejemplo, años atrás, si alguien quería incursionar en política, sabía que tenía que tener todo eso. Hoy en día hay un discurso que es, bueno, eso ya, las estructuras ya no pesan tanto. Hoy lo que importa es el poderle llegar más y mejor a la gente. ¿Crees que es incompatible totalmente, que corre riesgos el que se aferra solo a uno de los dos puntos de vista? ¿La vieja estructura en relación a lo que es simplemente una efectividad en la comunicación? Las dos cosas, pero la respuesta es estadística también. El Uruguay ha ido decreciendo la fidelización a los partidos. En alguna época, hace no muchos años, era de arriba del 80%, hoy orbita alrededor del 60%. Quiere decir que el 60% de la gente inconscientemente le es fiel al sistema de partidos. Pero hay un 40% que anda por una banda aparte. ¿Qué quiere decir? Ese 40% probablemente no pida el mismo nivel de exigencia del historial de un candidato que se pide adentro de los partidos. Digo, izquierda, centro, derecha. Eso le habilita a ciudadanos independientes una pista, una pista de oportunidades. Pero claro, esa pista de oportunidades igual va a requerir conocer las reglas operativas de lo otro. Las reglas electorales, las reglas del sistema, las reglas del financiamiento, las reglas de la publicidad. Es verdad que está más abierto y es verdad que para mí es bueno para la democracia porque la oxigena, la ventila y de alguna manera cuando los partidos sienten la acechanza de que desde afuera del propio sistema pueden irrumpir actores o desde adentro mismo, que son semi-outsiders. A ver, por dar un ejemplo que no me compromete constitucionalmente porque ya pasó, está perimido. Pero en la última elección, si tú miras el protagonismo de Talvi en el partido Colorado, el protagonismo de Sartori en el partido nacional, el protagonismo de Manini con la irrupción de su partido, si sumas eso más algunos pequeños movimientos chiquititos, te da un porcentaje importante de gente nueva que no está en el menú y que de un día para el otro irrumpe. Eso era bastante impensado en el sistema político uruguayo. Requería decadencias, de ciertas secuencias, de historias, de tradiciones. O sea que el sistema se está ventilando. Lo tomo para bien. O sea, lo tomo como algo que me parece que es bueno. De repente es una valoración personal. Es interesante eso que señalas. Lo ventila el sistema. También pongo el foco en esto otro que yo mencionaba en la pregunta. Porque hablás también de que la política como pocas actividades se presta también para lo otro, para el oportunismo, para los ventajeros. y ahí queda un poco relegado el viejo o lo que debería ser el servicio público en la política. ¿Cómo ves eso? El servicio público hoy en día. Yo siempre quiero creer que el ciudadano al final tiene un sexto sentido y tiene una capacidad de apreciar. Pero la historia no siempre está de mi lado. Ha habido momentos a lo largo de la historia de la humanidad que la gente elige barbaridades. Y después, al elegir barbaridades, se encuentran con tropiezos históricos de carácter monumental. No tengo ni que referirlos porque son ejemplos que todos tenemos en la cabeza. En distintas partes del mundo. Es difícil saber. En general, uno tiende a creer que el ciudadano percibe. Pero el ciudadano también se puede equivocar. Los ciudadanos somos todos. También nos podemos equivocar en un momento, tener una percepción de alguien y la percepción puede ser medio equivocada porque no lográs afinar una personalidad. Yo soy muy de creer que en Uruguay el peso del líder político es hiperrelevante. Yo creo que pesa más el que está a la cabeza del partido que el partido. Los partidos en general en Uruguay tienden a creer lo contrario, que tienen una enorme relevancia, que contienen, que mandatan. Yo tiendo a creer que en realidad la cabeza de los partidos tiene mucho más peso que los partidos en sí mismos. Digo, esto va a contrapelo de lo que se dice vulgarmente, pero es la verdad. O sea, la verdad es que el líder partidario del partido que sea tiene un peso enorme. Máxime si llega a la presidencia de la república que inevitablemente se separa del partido y queda en una ubicación de poder. Porque en el fondo cuando estamos hablando de todo esto, en el fondo el debate ínsito que está por detrás es, bueno, quién es el que va a lograr manejar mejor el poder. El libro lo que recorre es el camino de la llegada hacia el poder. ¿Cuál sería de alguna forma u otra las pistas para no errarle y para hacerlo de la manera más auténtica? Porque también se puede engañar, se puede manipular, se puede jugar a la... Ahí están establecidos en el libro la teoría de la conspiración, la teoría del enemigo. La política plantea trampas inevitablemente, está mal, pero las plantea. O sea, el juego de la polarización inevitable, el juego de que están conspirando contra mí, son todas cosas que uno en ciencia política conoce medianamente a fondo y aparecen en las campañas, casi que aparecen de manual. Es cuestión simplemente de ponerle un poco la atención y decir, acá está aplicando la teoría de la conspiración, acá está polarizando esta es la teoría del enemigo. son cosas que se van dando que uno podría decir, bueno, lo puedo diseccionar como en un quirófano y puedo ir extrayendo eso. Luego verás si eso es verosímil o no, pero que se dan estos cuadrantes, efectivamente se dan. Hacés una advertencia también, ¿no? Por ejemplo, para quien quiera ser candidato o quien esté en eso, ¿no? A veces se puede ser el mejor, pero no ser el más apto para las circunstancias que reclama la comunidad. ¿Cuánto pesa ese factor hoy en día? Las circunstancias y el sentir de la gente, el palpar lo que está en el ambiente, digamos. Todo, Romina, todo, tenés razón, el ángulo de la pregunta está correcto. El político que logre percibir el ambiente, los franceses le llamaban la transfusión, el tipo que logra hacer la transfusión, y el político que entiende de lo que va en su sociedad, tiene una ventaja notable, porque se para en algún lugar, si es que sus principios no los está afectando, ¿no? Pero también está el pícaro que entiende lo que está sucediendo, se le llamaba el demagogo, ¿no? la Grecia Antigua. Bueno, el demagogo es lo que dice supuestamente lo que la gente quiere oír, ese no es el camino. Lo que digo es interpretar lo que está pasando en la sociedad, y eso es un arte. La gente vota con egoísmo, decís vos. La gente se vota a sí misma. Se vota a sí misma. La gente se vota a sí misma. La gente no está votando a Romina. Está votándose a Romina porque Romina es ella misma. Votás lo que se parece más a tus valoraciones, a tus sueños, a tus ideas, y eventualmente a lo que no te va a dañar. Pero también hay un voto descarte. Cuando los sistemas nuestros, que son balotage, medios inventados, no son a las francesas, son un invento extraño, toda América tiene estos balotajes, los tallos extraños que no tienen necesariamente mayoría parlamentaria, son sistemas muy frágiles, porque de alguna forma los sistemas que van por el valor ya deberían tener una mayoría parlamentaria con un primer ministro. Es un debate distinto el modelo parlamentarista, no viene a cuento, pero en realidad estás votando con lo que empatizás más o eventualmente con lo que menos te disgusta, porque la opción bipolar, esa binaria, es ese asunto. Al final terminás, bueno, blanco-negro, bueno, blanco hoy, negro ayer, no sé, es complicado el asunto. Pero el voto es un voto en general inconscientemente egoísta, o sea, difícil que votes a alguien que va a contrapelo de tus valores, valores morales, filosóficos, esa es la realidad. En pleno año electoral, con una campaña en marcha que irá tomando temperatura, ¿cuál es el manual que debería seguir un candidato? Y los electores, ¿cómo podemos entender los verdaderos entretelones de la política? Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando sobre el libro recientemente publicado de Washington Abdala, Maldita política, ¿cómo reconocer a un candidato éxito? Antes de pasar a las cuestiones Washington que señalás allí de la democracia y cómo se está transformando, me quedó una pregunta pendiente, a ver, ¿qué está pasando con el político de la gran prosa, con la retórica luminosa, con esa elocuencia verbal? ¿Ya fue definitivamente? ¿Y cómo estás viendo ese proceso? Hay algo muy extendido, ¿no? Se habla muchas veces de la decadencia de la política. ¿Es decadencia? ¿Es saber entender los nuevos tiempos? A ver. Yo creo que es más lo segundo que lo primero, saber entender los nuevos tiempos. No tenés por qué exigirle a la mujer y al hombre contemporáneo una capacidad de construcción dialéctica, retórica, que era la misma que se le exigía hace décadas atrás. No es justo, no es justo y además es tonto quererlo, plantearlo así, porque de repente los viejos tendríamos la aspiración de que la protagonista o el protagonista tuviera una elocuencia, una capacidad de sintaxis, un sentido de la retórica, una iluminación. Pero en realidad me parece que el mundo contemporáneo hoy lo que está buscando es decisores, hacedores, de alguna forma un político más pragmático que tenga la capacidad de resolverle sus problemas y no que se los narre y se los relate. Para eso en realidad vamos a los filósofos, a los pensadores, a los politólogos. Entonces me da la impresión de que se gana en esto. O sea, por más que, te repito, a los veteranos un poco nos choque, pero me parece que se gana en pragmatismo y me parece que el nuevo político tiene que entender eso como una llave. Es interesante eso porque no es lo general, viste que en general se suele decir, bueno, esto es la muestra de la decadencia de la política, ya no tienen esa prosa, no tienen ese nivel de argumentación. Es interesante plantearlo de, bueno, es un político que se ayorna en los nuevos tiempos, a lo que el ciudadano está demandando de alguna forma, ¿no? Claro, yo sigo dando algunas clases de vez en cuando en las universidades y siempre digo algo que va a contrapelo, todo el mundo dice, no, el joven lee menos, no, lee menos lo que usted lee, lo que usted lee, el joven decodifica imágenes que usted no puede decodificar. Yo lo pongo a un joven a ver a TikTok o lo veo a un joven escribir en WhatsApp y escriben en una buena velocidad y tú me dirás, bueno, pero todo eso va de alguna manera vejando la realidad, no, la va cambiando, son momentos distintos, percepciones distintas, tiempos históricos, tiempos históricos distintos. Por ejemplo, otro, un elemento que parece más claro todavía, un chico de 18 a 28 hoy interpreta mucho mejor las imágenes visuales cinematográficas de lo que las puedo interpretar yo y eso, en el fondo, está leyendo imágenes. A mí me gusta leer la mitología, al tipo le gusta leer, ver eso, y ese es el mundo también contemporáneo hoy de el promedio de horas de los chicos en pantalla con un celular. En Uruguay orbita alrededor de las 5 o 6 horas diarias, es un delirio, o sea, y bueno, yo no le pongo tanta atención a un móvil celular, eso quiere decir que él está leyendo imágenes, interpretando un flujo de información que yo no estoy interpretando. tú me dirás, bueno, pero él, de repente la información está mucho más desagregada, más inconexa, puede ser, puede ser, pero ese es el mundo de él, ojo, el mundo de él es un mundo mucho más inconexo, mucho más desagregado, hay cierta petulancia de las generaciones mayores, la mía, de creer que lo de antes era mejor, gran error, nunca lo de antes es lo mejor ni lo que viene será mejor, lo mejor es el presente y es al que te tenés que tratar de adecuar y el político que se adecua, de alguna forma, o la política que se adecua al momento del presente, tiene que entender estas llaves y bueno, esa es la realidad. Quiero mencionar un punto de los que, ya señalaste algo de lo de las teorías, esas que en ciencias políticas tienen como de manual, decías, pero en cuanto a, bueno, la conspiración, hablar de la teoría conspirativa, la radicalización, hablas de los candidatos anfibios, ese que tiene que, que largar, digamos, radicalizando, radicalizado en sus propuestas, en su forma de comunicación, como para llamar la atención, pero que después requiere un giro, sí, más conciliador, más dialoguista, hoy en día está instalado que parece no pagar tanto, esa otra parte. No, no paga en este momento, pero dentro de unos meses va a pagar muchísimo y es como una acción de alguna empresa que te guste, va a pagar muchísimo más al final del camino. A ver, ¿por qué? Claro, porque el recorrido es inevitable. El mejor candidato para la interna no siempre es el mejor candidato para un eventual remate en una segunda vuelta. El candidato, y eso pasa en todos los procesos electorales. Acá en Estados Unidos, los mejores candidatos para las elecciones internas de los propios partidos, no necesariamente es el mejor candidato para una definición en una primera vuelta o única vuelta acá en Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Y porque cuando vos votás en el remate final de campaña, en el caso uruguayo, tenés dos opciones y seguramente los que llegan han ido dejando prendas en el camino. Se han tenido que ir sacando alguna que otra ropa para ir generando un discurso cada vez más global, omnicomprensivo, cachol, decía Luis Eduardo González que era un concepto perfecto que viene de la ciencia política. Y bueno, el mejor candidato en una elección interna es el que supuestamente le muestra los valores más firmes a esa colectividad de la cual quiere emerger para luego ir a la primera vuelta. Ya en la primera vuelta se tiene que desinvestir de toda esa radicalización porque se supone que quiere ganar y ser uno de los dos que pasa a la segunda. Entonces, el sistema tiene cierta perversión en sí mismo. obliga al tipo más radical a que luego vaya de alguna forma se vaya desenganchando. Entonces, esa condición anfibia de tener que entender que puede negociar con el otro, de que el otro también tiene verdades, obliga, y eso es un acto inteligente del sistema político uruguayo, a que nadie se pase de loco. o sea, que haya una zona en donde, porque al final del camino capaz que tenés que conversar con muchos de los que estás hoy contraponiéndote. Entonces, inclusive hasta tu propio adversario te puede llegar a alimentar en un eventual escenario parlamentario. Entonces, el sistema uruguayo que si bien tiene algunas asimetrías, porque no es perfecto, ha sido un cúmulo de modificaciones constitucionales, algunas pensadas muy en clave de coyuntura, al final te termina arrojando un resultado medianamente sensato. Y bueno, es eso, hay que tener una condición anfibia, que arranque, todo el mundo sabe perfectamente que en las elecciones internas hay como una aceleración inicial y se muestra algo muy colorido, muy estruendoso, pero luego se va a caminar. Se va decantando, exactamente. Voy al punto lo que señalas que tiene que ver con la democracia, ¿no? Planteas, vamos hacia otra democracia con más exigencias, por ejemplo, en términos de resultado. Puede parecer obvio, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos demandando ese tipo de respuestas de la democracia o esa otra democracia? Es que eso es cierto, siento que hay una preocupación por la democracia, sobre todo, ahora tengo una mirada mucho más continental, porque tengo el observatorio de todo el continente permanentemente. Entonces, la calidad de la democracia es como que de alguna forma los pueblos van aumentando su intensidad en el reclamo y le están pidiendo resultados. Y la política puede no tener siempre la capacidad de respuesta. Y ahí hay como un shock eléctrico que se produce. O sea, la demanda a la política en el fondo es una demanda también al sistema democrático. Y las democracias, Andrés Malamud dice una cosa muy inteligente, dice que la democracia tiene que enfrentarse a modelos que no siempre... Las autocracias competentes, por decirlo de alguna manera como lo dice él, una autocracia competente tiene ventajas, comillas, no ventajas, tiene escapismos que no tiene la democracia. La democracia tiene que respetar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libre expresión del pensamiento, hay líneas rojas en materia de derechos humanos, hay una serie de estructuras que de alguna forma la conminan a la democracia a trabajar bajo un cierto perímetro. Yo tengo la impresión de que todavía no está claro el tema de la prioridad, el ranking de prioridades en lo que son las distintas democracias. Eso es una percepción que puede estar equivocada, la percepción es, bueno, no vale lo mismo un reclamo o vale lo mismo un reclamo ambiental a un reclamo de seguridad, porque el problema de las democracias me parece en estos tiempos es que todo vale igual, todo vale exactamente igual. Hoy el reclamo, un reclamo corporativo, un reclamo colectivo, un reclamo sindical, todo vale igual o en realidad hay que establecer un cierto rango de prioridad. Si establecemos un cierto rango de prioridad quiere decir que también en algún momento vas a tener que establecer un rango de prioridad en la paz presupuestal, en el gasto y eso es lo que nos cuesta entender porque cada uno de nosotros desde acá es donde viene mi lectura es cada uno de nosotros leemos la democracia desde nuestro núcleo corporativo, desde nuestra agenda temática, detrás de nuestro tema para mí el tema central supongamos fuera el bienestar animal y mi lectura es desde el bienestar animal y si no se logra una satisfacción a un tema de bienestar animal pues entonces yo estoy entendiendo que esto no está funcionando y el contrato social tanto el loquiano el de Loc o el francés no dice exactamente eso dice que es un acuerdo más bien de todos con todos entonces me parece que hay una relectura del contrato del contrato democrático es la impresión que tengo que lo estamos como modificando el contrato democrático todavía sin demasiada definición por ejemplo los organismos internacionales acá en Estados Unidos es impresionante tú para plantear cualquier tema del orden que sea tenés que tener una lectura medioambiental imprescindible una lectura de género imprescindible y luego recién empieza la consideración del tema de fondo eso puede que sea sensato o puede que no porque de repente lo que estás planteando es un tema tan importante o más que ese tamiz lo que pasa que como tenés una deuda gigantesca con el tema medioambiental y tenés una deuda gigantesca con el tema de género los organismos lo que te dicen es antes que me plantees tu tema pasa por detrás de estos telones lo entiendo suena muy lógico pero también lo que hace es que más de una vez te impide llegar a temas de fondo por ahí capaz que me pude expresar mejor es bien interesante este punto que planteás porque creo que todos somos conscientes de lo que está viviendo la democracia lo que sí está claro es lo que señalás respecto a que estamos en plena movida de cimientos y todavía no logramos ver clara cómo termina la película o hacia dónde vamos o hacia dónde nos encaminamos incluso teniendo hiper diagnosticada la situación por ejemplo tú señalás no se ven discusiones tampoco con el sistema político de cómo vamos a canalizar estas cosas que se diga cómo vamos a canalizar estas cosas bajo un ejemplo concreto cuando señalás lo del funcionamiento de los parlamentos por ejemplo acá cada vez que tenemos una sesión maratónica de esas hablamos de lo largo de que ya nadie las mira pero tampoco se discute ese tipo de cosas porque hay cierta cierta digamos dureza o cierto mantener el status quo ¿no? cuando la realidad no se está al político digamos lo está golpeando en todo momento pero lo que decís es a mí me moviliza porque a ver yo soy el tipo que estuve toda la vida enamorado del parlamento he creído que era un espacio y lo sigo creyendo un espacio en donde las articulaciones en términos de negociación política son imprescindibles pero también soy objetivo o sea me voy poniendo grande y me doy cuenta que los parlamentos en su mecánica como siguen funcionando no solo nuestro la mayoría de los parlamentos están detrás van muy lejos de lo que es el tiempo presente la velocidad de los acontecimientos lo va superando pero mirá ayer nomás acá estaba viendo las las erogaciones que se hacen para la guerra de Ucrania y para el tema de Israel entonces yo pensaba digo bueno no la Cámara de Diputados ahora aprobó 65 mil millones de dólares pero tiene que pasar a la ratificación de la otra los acontecimientos tienen una velocidad tan brutal hasta una guerra estoy hablando y la letanía de los cuerpos parlamentarios muchas veces es gigantesca entonces es probable hay un viejo libro de Macpherson que se llamaba La democracia liberal es su época es un autor canadiense un tipo muy inteligente un libro chiquitito él ya planteaba que de alguna forma las consultas sobre los cuerpos electorales iban a estar facilitadas por métodos que uno no podía imaginar como los celulares o sea si tú quisieras saber hoy en el Uruguay en este momento hasta ahora en perspectiva en Radio Mundo hacer una consulta sobre algo que piensa el Uruguay probablemente si tuvieras los mecanismos que los tenés con los 3 millones o 4 millones de celulares que andan en el país tendrías una respuesta un diagrama pero mucho mejor que los que hacen los colegas que hacen estudios de opinión pública que trabajan con mil 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 doscientos casos tendrías 3 millones 4 millones a ver somos 3 millones y medio votarían los que votarían pero diagnosticarías cosas de manera muy rápida ¿a qué te voy con esto? en el fondo como tú dijiste muy bien me encanta esa expresión estamos hiper diagnosticados pero no tenemos prospectiva sobre el nuevo modelo democrático al que vamos no tenemos prospectiva Europa no tiene una prospectiva lo que ves es que trabajan de alguna forma sobre la coyuntura no hay un país europeo antes decíamos hace muy pocos años el norte europeo miremos Finlandia Suecia Dinamarca ya dijimos que no porque de alguna forma hemos visto que son países que les va muy bien pero que hay algunos indicadores preocupantes sobre adicciones consumos suicidios epa entonces tan perfectos no eran tenían algún que otro inconveniente luego miramos los países de la Europa clásica en donde todos nosotros nos espejábamos Francia España Italia epa viven una tensión permanente digo cada dos por tres uno ve lo que pasa en las calles hay fenómenos de terrorismo no siempre hay un control y discuten entre ellos hasta los propios mecanismos de cooperación a ver lo digo con un poco de jocosidad si entre ellos mismos la pelea es una pelea económica imagínate cuando queremos el acuerdo de Unión Europea Mercosur lo difícil que es luego mirás el continente nuestro que es un continente joven proverbialmente aspiracional en lo democrático pero pero cada dos por tres ves solamente el tema del narcotráfico ves que nos ha inundado buena parte del continente hay un desgarre además a nivel de problemas de drogadicción monumental ¿a qué te voy? ¿cuál es el modelo democrático que nosotros tendríamos que construir o referir? ¿cuál es el modelo perfecto? porque antes era el estado de bienestar antes era la social democracia europea los que miraban con más restricción decían bueno no apuntaremos a un modelo más restrictivo menos dispendioso en el estado de bienestar en el welfare state miremos algo más acotado ¿es Estados Unidos el modelo de la democracia donde vos te ves de repente picos de tensión en lugares increíbles sociedades que se han transformado ciudades muy difíciles no tenés un modelo de referencia me parece que lo estamos construyendo y esto es interesante a vos que te gusta también tanto la ciencia política preguntás a gente e investigás y rastreás y no encontrás un pensador encontrás grandes diagnosticadores a ver Bill Chulhan es un genio para diagnosticarnos auto explotamos qué mal que estamos uy una especie de Humberto Eco pero a ver pero decime quién es el que me va a decir por dónde son las rutas de salida yo no los he encontrado y le pongo mucha atención y acá en un organismo internacional que se trabaja eso con mucha intensidad hace dos días me decía un amigo mío esta misma pregunta ¿quién es el que está hablando de democracia el modelo? no hay nadie todo el mundo habla de pedacitos de la democracia como son pequeñas zonas temitas o temas gigantescos o temas gigantescos por Dios no demerezco a ninguno pero me parece que es una acumulación de temas no hay un modelo único estoy preocupado da para estar preocupado porque porque esto no nos había pasado por lo menos hace mucho tiempo de alguna forma u otra el modelo de la democracia lo teníamos más o menos asumido ahora no tenemos claro el cuantum democrático que queremos las formas cuáles deben ser los límites la calidad de producción cuáles son las demandas o las demandas que se pueden satisfacer o no dónde están las líneas rojas eso es probablemente lo que mejor tengamos claro las líneas rojas pero el resto es una acumulación todo en discusión claro y ahí hay otro y hay una frase que yo la uso mucho cuando todo es prioridad nada es prioridad o si todo va a ser prioridad no va a ser nada prioridad si va a ser todo 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 prioridad el resultado es que las verdaderas prioridades por darte un tema que todos tenemos a sensibilidad a flor de piel cuando te hablan porque acá hay un instituto del niño interamericano el niño que está trabajando en Uruguay que ayer justamente tenía unos temas presupuestales y ayer yo le decía a esa gente este es el principal tema y me decía la directora eso es porque usted cree y dice sí bueno es lo que yo creo digo sí bueno pero no todos creen eso porque viene otro y me plantea otro tema o sea es muy discutible todo por suerte y por desgracia por suerte en el sentido de que eso hace que la dialéctica sea muy jugosa y por desgracia porque hace complicada la cosa la hace muy difícil por eso el político también está desconcertado también es un actor que tiene conciencia de que Juan le plantea una cosa y Mariela le plantea la otra y de alguna forma tiene que ir encontrando respuestas y no es fácil no es fácil se le hace muy difícil al político tener una capacidad de producir una respuesta y bueno que sea verdadera que sea honesta y que sea realmente que logre empatizar con la gente es muy difícil la tienen brava los políticos maldita política como reconocer a un candidato exitoso de Washington Abdala gracias gracias Washington por estos minutos y bueno volvemos a conversar en cualquier momento nos quedamos con esa inquietud ahí sobre el final para los oyentes que quieran obviamente el libro ya está en librerías y pese a que hay en varios pasajes donde es como bastante puede sonar bastante amargo el diagnóstico para el con esto que señalás la tiene difícil por ejemplo el político que quiere emprender me gustó la frase final dice que le vaya muy bien por su curiosidad por la política y sus campañas electorales y que disfrute de adentrarse en el conocimiento de la política que es de las actividades más emocionantes y motivadoras que hay sobre la tierra ahí buscás dejar un mensaje esperanzador de todas formas la política está en crisis la democracia está en crisis pero dentro de todo pero dentro de todo es el único instrumento que tenemos de manera civilizada para poder convivir y gobernarnos a nosotros mismos no han inventado gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo